Hola Paula, pero no la voy a tocar porque no sucio. Hola Paula. Hola. Hola. ¿A dónde van ahorita? ¿Son familia todos? Sí. Mucho gusto. Yo soy Andrés, amigo Samuel. Algo entreverado, pero abunda un poquito. Ah, no, aquí está entreverado. Aquí es lo más verde que maduro. ¿Así se le llama entreverado? Entreverado, sí. Es que hay verde, café falto, maduro, y en fin, está todo revuelto. ¿Qué fue, hijo? Veinte para las tres. Veinte para las tres. ¿Allá abajo? Por el cedro. ¿Cuánto tiempo tiene usted de trabajar en esta finca, don Claudino? El noventa y cuatro, para acá. ¿Cómo ha sido el trabajo que se le ha venido dando a este café? Bueno, siempre se le ha hecho sus trabajos que necesitan, ¿verdad? Su poda de café, su poda de sombra, sus foliares, en fin, todo lo que el cafetal necesita. El café se divide con varias etapas. Algunas de ustedes me la acaban de mencionar. Ahorita nos encontramos en la etapa del corte, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Y esa se divide en la del corte? A veces en dos o a veces en tres, según la fluorescencia que tenga el cafetal. ¿Cómo se le llama el primer corte? El pepiteo. El pepiteo. El primer corte es pepiteo. El segundo ya entra a un corte, pues, ya normal, ya por obra, ¿verdad? El pepiteo se hace por el día. ¿Por el día? Por el día. Se hace el pepiteo porque la gente no... No lo va a hacer mucho al día. Ajá. Sí. No, no... Casi no hacen mucho. Choo. Dario de stepug. Choo. ¡Gracias! 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 Sí, se siente algo en melcochudo. ¿Cómo es lo que es? Así que la escasa está todavía con miel. Dic 피해자, para todos los procesos no tiene que ser miel. balance proper a pelicester . Ya tiene que estar bien secun blankets. Ahora, si u images break de forza sin Skin 1 formul Sri Mr. Te organismo literalmente. そうですね. Es un miro como es muy grueso. todavía lo ves así que te metes la uña y cabe esto tiene que tiene que cortar si no la cuchilla de la triadora no revienta la cara y ya se revienta ya que se reventó ya esa es una pepita color ámbar grano oro aquel es el bueno ya don claudino como como suena don claudino y ya suena bien bien se quito cuando lo patea y fue y ya truena cuando cuando lo cortan está mejor que hace poco ya que cuando lo cortas y entonces ese sería el segundo proceso después del corte don claudino secado al sol hay diferentes tipos de secado entonces o solo es el del en la secadora en la secadora pero usted recomienda mejor eso don claudino o el otro si lo mejor es el secado al sol el sol no cobra si se saca el secador en verdad te gastas energía ah pues de ahí hay que gastar solo que 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 lleva más tiempo va si lleva más tiempo lleva más tiempo el secado al sol ah secado al sol y en una secadora es más rápido y después del secado que viene después del secado bueno el proceso es a la trilladora a la separación de la cáscara del grano oro que bonito está este café está lleno de bonita hasta rico hay que saber probarlo cuando uno lo trilla y tiene los sacos llenos de café con la cascarita usted lo agarra así y siente el aroma y un aroma de la miel riquísimo huele bien rica la cáscara y aquí lo que nos molestó es la lluvia va pero no nos molestó tanto como en estados unidos va ah no jajaja si porque porque esta es la lluvia eh un color como así como cenizoso el grano va y el que y el grano que no le llueve mucho mire bien canche va canche es la palabra que estábamos hablando la vez pasada va bien canche mire así se seca mire no lo mueva porfa así se seca ese es más canche este es canche cuando no le cae agua ah don claudino ah ya está este yo creo que así ya está ya mañana que lo puñen bueno comencemos a puñar porque allá ya está este si porque mañana se va a caer el manual que lo recogen ya cuando calienta el fondo porque tenemos que guardar hay que seguir ahí quedó bonito el segundo ahí quedó bonito el segundo y o y y y y No se vea. ¡Muchas! ¡Muchas! Ya mero. ¡Muchas! Ya va echando este perfume. Mira, es el que digo yo. Ya. 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 Y lo saco sin que truene. Sin que esté tronando la segunda vez. Porque como trona dos veces ya. Ah, pues antes de que comience a tronar la segunda vez. Ya. Ya, ya. 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 ¡Gracias!